Hola habitantes del multiverso y bienvenidos a un nuevo vídeo del gallinero squad después de una pequeña encuesta que realice en instagram el público ha decidido que el vídeo de hoy sea un unboxing y yo como vuestro Shifu Pencho Boy soy un hombre de palabra bueno, más o menos porque prometí también hacer un vídeo sobre la crítica de Mortal Kombat y... bueno pero lo importante es que esta vez sí, 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 sí la estoy cumpliendo y os traigo un unboxing de la mejor tortuga ninja de todas el que era Miguel Ángelo bueno, como podéis ver la caja es un poco cutrecilla y debo de decir que viene un poquito cascadilla pero bueno, lo importante es lo que está adentro y lo que está adentro tiene pinta de malar y mucho y es que vamos a sacarlo todo, cuidadito bueno, pues por lo que puedo ver por aquí está la tortuga yo, obviamente ahí veo unos nunchakus característicos del personaje esto parece ser que es otra cinta para el pelo bueno, para el pelo para la máscara pues lo que lo entendéis y dos puños extras bueno, vamos a ponerlos a la tortuga tal cual y... pues nada, pues claro, si es la clásica de las películas ¿vale? de las originales de las buenas, no de las mierdas estas últimas que hicieron no tiene mucha articulación por lo que veo bueno, es más un elemento decorativo obviamente pero bueno no sé si se ve bien está... bueno, la palienda está lograda y nada, vamos a sacar las cositas bueno, pues así mira, no os lo he dicho antes tiene aquí un trocito de pizza característico del personaje ¿no? bueno, de todas las tortugas pero esta vez completamente en especial tiene también los... dos puños alternativos haciendo el ok no creo que se los ponga la verdad me gustan más los otros porque así voy a coger los muchakus lo otro que tenemos por aquí si quieres ahí es esto que no entiendo muy bien por qué porque es es que es otra es parte de la cinta que ya lleva fijaros que ya lleva cinta entonces esto no entiendo por qué bueno está aquí y ahora la parte más más guay de todo los muchakus y bueno, pues no sé cómo lo voy a poner en la estantería la tortuga pero seguramente el bueno de Mikey va a llevar sus dos muchakus vale y nada pues la verdad que la figura no tiene mucho más está chula como elemento decorativo creo que recordar que no es muy cara lo digo porque es un regalo que me hizo mi primavera a la que quiero mucho y mi hermana Sonia gracias de cumpleaños allá por febrero así que ya sabéis chicos si queréis ahorrar para el próximo febrero comprar un regalo vuestro Shifu encantado de la vida y nada pues aquí la tenéis siento que esto me depara mucho más pero bueno es es un unboxing un poco triste lo admito pero el bueno de Mikey va a tener un lugar privilegiado en mi estantería y nada bueno cumplido he hecho un vídeo un unboxing no es muy fuerte no es muy fuerte no es muy fuerte los unboxing la verdad es que no soy yo muy fan de los unboxing pero bueno mira he hecho uno que huevos se merece un buen like y nada que bueno muchas gracias por ver el vídeo si habéis llegado hasta aquí me reitero dejar un buen like un comentario alabando a vuestro Shifu o metiéndoos con él que diablos esto es internet hay que asumir las cosas como son y nada habitantes del multiverso hasta otra y buenas noches y buenas horas vayan parida de despedida que nada que hasta luego que nos vemos que que si no pasa nada el lunes habrá directo de noticias en Twitch y y queda pendiente el especial Indiana Jones y yo que sé larga vida y prosperidad y y y y y y y